ELLOR 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 Por esta fiesta lejos de mi Te sientes una siniestro Se me deja de tomar la mano Tan caleso que tiene Oye baby no se amana No me dejes con la cara Si escucho a la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara No púntame de quien me quiera No te juro que eso no es así Yo nunca te veo en la mañana Nunca quise voy a ver de ti Nunca se sabe No me diga que no hay otro que decir Yo soy macho, quizá No me estás con el ego Si eres puro, puro, chata Y siempre estás tu manera Ya lo sé, pi wären, pero Era puro, puro, chata Puro, puro, chata Yo свой bebé y me la bend Como tú me quita cuando tú te mueres Esos movimientos exíos siempre me entienden Sabores manipulate, vive muy en la cara Yo soy macho que no tienes sensual de afuera Tengo que separaren que el gras прямо deshiciendo Que salga balanço Yo que te deja y sufriendo con esta relación Si yo la quemo, me parezca la semana, me va a bailar Para que te quede, me guste y me la viva No voy a interesar de lo que no se hacía Y como no puse yo atrás de ti, muriendo por ti Dime que es tu amor ¿Qué? Dime que te quiera Y yo te juro que esta vez así Me siento que no hay ninguna intención Me parece que se muere, me parece Me parece que se muere, me parece que no hay otra vez Yo soy un brazo aquí está Te diré puro, puro, chanare Puro, puro, chanare Siempre es a tu manera Yo te quiero que no te diré Te diré puro, puro, compadre Puro, puro, chanare Vas libre con el aire Yo siempre te quiero que te jade Hey, 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 hey Hey, hey, eh, nay, hey, hey Hey, 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 eh, hey, hey, eh, hey Oh, yo te quiero que te jade Te diré puro, puro, chanare Puro, puro, chanare Siempre es a tu manera No te quiero... Te diré puro, puro, chanare Puro, puro, chanare Vas siempre con el aire Yo soy un cien y mlé, hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!